Gente internada en sofá, nos decían acá la gente de clínicas, mejor dicho que prácticamente 24 personas por día estaban en estos distintos sillones que hoy presentan este panorama. Un panorama bastante vacío, un panorama que hasta hace poco era bastante desolador, un futuro incierto para muchas familias, pero hoy recorriendo con Guillermo Neo tiene este panorama. No sé si están pudiendo visualizar, vacío, vacío y esto presenta prácticamente un panorama bastante alentador a diferencias de meses anteriores donde prácticamente esto estaba colmado e incluso llegaba a situaciones bastante extremas. Por ejemplo, la falta de oxígeno. Hoy tiene otro panorama el hospital de clínicas, hoy tiene un panorama ya con un futuro más tranquilizador, por así decirlo, o un futuro ya prácticamente de esperanza, donde hoy las internaciones prácticamente van bajando y también tenemos en terapia intensiva un número bastante bajo, Mabel, compañeros. O sea, hay que ver esto emociona, Renato, porque fue el lugar de donde pedían auxilio para que la gente llevara sillones y catres porque no había más donde poner a la gente y ver eso. Ahí están los sillones, los sillones vacíos, pero había más sillones, había sillas y la gente con su suero. Me acuerdo de esas imágenes desoladoras y ver esto. Qué cosa, Renato, qué cosa. A ver, ahí están los sillones, ahí están los famosos sillones que se llenaron de gente. Esto va para los antivacunas, esto va para los que no creen en el COVID. Si no fue el COVID y no es la vacuna hoy día, que es lo que explica esto, porque dos más dos da cuatro, no va a dar nunca ni tres ni cinco. Impresionante las imágenes, Renato. Bueno, entre emocionada e indignada la periodista de la cadena ABC, a quien le saludamos y le agradecemos este tape de hace horas nada más. Gabriel Almada Reguera, estás en Asunción, en Paraguay. ¿Cómo te va, Gaby? Hola, Héctor, querido, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Y aquí estamos con un poco de calor, pero bien. ¿Qué calor? ¿Qué temperatura tenés? Y aproximadamente 31 grados. 31 grados. Bueno, una noche en Paraguay, en Asunción, donde estás, te vemos al aire libre, ¿no? ¿Dónde estás ahora? Sí, en realidad estoy en un local, es una cervecería, en realidad una chopería, que la abrimos con un amigo. Ajá. Bueno, te lo pregunto en función de la noche. Digo, a ver, ya esto, sumado a lo que veíamos en el informe, ya en Asunción, puntualmente en Paraguay, están volviendo a una normalidad, me imagino. Sí, exactamente. Estamos volviendo a la normalidad. Por ejemplo, todo lo que se ha empleado del gobierno volvió a su horario normal de trabajo, de ocho horas aproximadamente. Anteriormente se trabajaba en cuadrillas, día de por medio, cuatro horas, home office. Y hoy día ya volvimos a la normalidad aproximadamente la semana pasada. Y también se extendió el horario nocturno, que anteriormente era todo hasta las doce de la noche, ahora se extendió una hora más, queda hasta la una. Luego se perdió la circulación de una de la madrugada a cinco de la mañana. Así que seguimos con algunos detalles que vamos a tratar de mejorar, digamos. Pero sí bajo mucho contagio. ¿Cómo están a nivel país? ¿Tenés algún dato de los números del coronavirus en Paraguay? Sí, sí. Hoy día, hoy, tuvimos lamentablemente 16 decesos. En total suman 15.455 personas fallecidas. Lo máximo que llegamos fue en junio, 156 personas, aproximadamente a fin del mes de junio fue eso. El contagio bajó muchísimo, de casi 1.500 que teníamos hace dos meses, bajó a 300, 400 contagios por día. Así que dentro de todo, sí, hubo una mejoría. ¿Con qué tiene que ver? ¿Vos pensás que, por un lado, la gente empezó a tomar más recaudos o la vacunación está avanzando? No sé cómo están ustedes a nivel vacunación, qué vacunas están dando y si tenés algún dato de la cantidad de personas inoculadas. Bueno, se calcula que aproximadamente el 33% de la población ya estaba vacunada. Recibimos muchísimas donaciones de todo el mundo, inclusive Estados Unidos nos donó como 2 millones de la vacuna Pfizer. Recibimos donaciones de Chile, de India, de Rusia. Lamentablemente no funcionó el sistema COVAX, creo que se llamaba. Y, bueno, de ese sistema recibimos nada más 200.000 vacunas. El resto fue todo donaciones. Así que el gobierno hizo tal vez todo lo que pudo, pero no logró nada. La mayoría fue donaciones. Vos estás ahí, la cámara la tenés en un teléfono, ¿no? Estás transmitiendo desde un teléfono. Sí. Hay chance de que lo saques y camines hasta la esquina. Quiero ver un poquito la noche en Asunción. Sí. ¿Hay chance? Mostrame un poquito. Allá es una hora menos, 12 de la noche y 42 minutos, ¿no? Acá son 12 y 42. Te voy a poner la cámara frontal. Dale. Así vas viendo, ¿sí? ¿En qué lugar de Asunción estás? Contame, contale a la gente que nos mira. Estoy en el barrio San Pablo. Es un barrio, digamos, muy popular aquí, conocido. Hoy día es un barrio, podría decirse, como Palermo, ¿viste? Donde empezaron a abrirse boliches, cada esquina, cada una cuadra. Bueno, ahora hay poca circulación porque en un rato más ya no se debería de circular. Entonces, digamos que estamos a minutos del horario de restricción. Claro, usted tiene el límite a la una. Recordamos al público que allá es una hora atrás, están una hora atrás, 043 ahora. ¿Me mostrás un poquito el cartel de la calle, la intersección de las calles? Que me gusta ver eso. Estamos en vivo en Asunción, en Paraguay. Bueno. Ahí estamos, mirá, en Teniente José Félix López. Y la otra calle es... Epifanio Méndez Fleitas. Para la gente que no conoce Asunción, esto del centro, digamos, de... Hay un lugar céntrico en Asunción donde está la palabra Asunción, ¿no? Una especie de plazoleta. No, en realidad Asunción sería como capital federal. Claro. Está en la Casa de Gobierno. Está en la Casa de Gobierno. El Palacio de Gobierno está en Asunción. El Palacio de Gobierno paraguayo está en Asunción. Claro, sí, sí. Eso sería ya el, le decimos, el centro viejo o el viejo Asunción, ¿verdad? Donde está el Palacio, donde está el Panteón del Cerbe, algunas casas como la Casa de la Independencia, ¿verdad? Nuestro Cabildo, todo tenemos allá en esa zona, ¿verdad? Sería como un old town, por decirlo. Oíme, ¿tenés Canal 26? ¿Hay que poner Canal 26 ahí en el monitor, querido? Sí, sí, está Canal 26. A ver, mustrame, mustrame. Quiero vernos, que a nosotros, querido, va a tener un delay seguro, ¿no? Pero a ver si estamos nosotros. Pará, vamos a chequear. Ah, está perfecto. Muy bien, en Paraguay, Canal 26, ¿eh? Muy bien, me gustó esto, me gustó. Bien, querido. Dejálo fijo, escúchame, Gaby. Dejálo fijo el 26 ahí todo el tiempo. Mirá, yo, mientras seguimos charlando, como tengo mucha hambre, voy a comer algo típico nuestro, ¿sí? Bueno, dale, me gusta. Salimos del coronavirus y le ponemos un poquito de color. Comida típica paraguaya. ¿Qué preparaste? ¿Qué tenés para nosotros? Bueno, el chef me preparó hoy algo especial, ya que había comentado que iba a salir con ustedes. Así que me hizo la tradicional chipa. Me hizo una chipa que se llama Cuatro Quesos, ¿verdad? Sí. Una chipazo O, que significa chipa con carne, que tiene carne adentro, y la chipa tradicional con queso. Te voy a mostrar la primera, que es la chipa de Cuatro Quesos. Mirá, esta es la chipa de Cuatro Quesos. Uy, 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 parece una pepa gigante. Todo esto que ve acá, exactamente. Sería como una pepa, ¿verdad? Pero vos partís y es puro queso. ¿Qué diferencia tiene, te estamos viendo en pantalla gigante, vos tenés monitor ahí, que estás viendo Canal 26, mirá cómo estamos componiendo. Uy, sí, sí, sí. Me ves a mí que estoy parado al lado tuyo, ¿no? Oíme, tengo que preguntarte algo, porque vos viviste en Argentina. ¿Qué diferencia hay entre el chipa este que me estás mostrando, de Cuatro Quesos, y el chipa que podemos comprar acá en la Estación Constitución, que cocinan ahí? Vos sabés que no hay mucha diferencia. Por supuesto, siempre hay diferencia en lo que se prepara en Argentina. Yo calculo que sea por el agua o simplemente la calidad de los productos, ¿verdad? Me suele gustar mucho más lo que consumo en Argentina, ¿verdad? Pero el hecho que por ahí de repente te haga tu mamá acá un boriborí o una chipa, tiene otro sabor, por supuesto, ¿verdad? Pero lo que se vende en la calle normalmente creo que me gusta mucho más lo de Argentina. Inclusive, yo no sé si alguna vez comiste el chipaguazú. No, o sí, no me acuerdo. Yo estuve en Paraguay con vos, pero no me acuerdo. Bueno, el chipaguazú es como una torta de maíz. Le ponen queso, el maíz así, un poco molido, digamos. Pero parece como una tarta, una torta de maíz. Y en Argentina, por ejemplo, sale dulce. Ah, mira. Los mismos ingredientes, todo, pero en Argentina sale un poco dulce. Como te digo, no sé si el agua o el maíz, ¿verdad? Pero sale mucho más dulce que acá. ¿Qué más tenés? ¿Qué más tenés para mostrarnos? Bueno, te mostré el chipazú, que es una chipa que se coloca carne adentro, ¿verdad? Esto es más como para una media mañana. A verlo. A ver la mañana. Mirá, mirá. Ah, pero es que carne picada. Carne picada. Es como el mismo ingrediente de la empanada. Eso sería, claro, parecido a lo nuestro, es como una empanada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero lo veo mucho más potente, ¿no? Te comes uno de esto, te comes medio de esto, te comes uno de eso y ya está, me parece, ¿o no? Y bueno, depende del aguante, ¿verdad? Yo tengo como para tres, cuatro. Vos sos de buen comer, me parece. Vos sos de buen comer. Sí, mirá, se nota eso en la cámara. Escuchame, no estoy en mi mejor momento, yo vos que me viste, ¿no estoy mejor ahora que cuando me viste? Héctor, vos, sí, sí, en mi mejor momento creo que sí, y el tuyo también, amigo querido. La verdad, muy contento por todo lo que está pasando. Me acuerdo la última vez que comimos un asado en la casa de una amiga, ¿verdad? Acá en Paraguay. Sí. Que habíamos dicho, vos tenés que estar en la tele, vos... Mira, acá estamos en... Bueno, se cumplió todo. Se cumplió todo, Gaby. A ver, mostrame de nuevo ese relleno con carne que me gustó para la gente que nos está mirando. Sí, sí, sí. Quiero ver el tamaño para darme cuenta. Alejalo de la cámara un poquito. Ah, el tamaño, mirá. A ver. Ok. Mirá. Levantalo un poquitito. Levantalo un poquito. Es como, a ver si entiendo, es como una hamburguesita. Como el tamaño de una hamburguesa. Sí. Sí, sí, podría decirse que sí, mirá. Bien, bien. Y te trae bien en una mano. Excelente. Te comé dos y en dos horas lo digerito. Perfecto. Ya podés comer otra cosa. Oye, escúchame, ¿y con qué lo bajamos eso? ¿Con cervecita? No, 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 no. Yo hoy lo voy a hacer solamente con gaseo. O sea, porque con cerveza cae un poco pesado. Yo sé que vos querés girarme la lengua, sabés que tomé un poquito de más. Imagínate, me abrí una chopería, es por algo. No, no, no. Oíme, ¿tenías algo más para mostrarnos? O ya estamos, con eso cenamos. Bueno, no, y está la chipa, la famosa chipa argolla que le decimos, ¿verdad? Que es el almidón, queso y creo que le ponen sal y no sé qué más. ¿Qué más le ponen? ¿Qué más le ponen? Y anís. Y anís. Ah, y anís. Ese es el ingrediente secreto. Oíme, yo tengo que preguntarte algo ya para empezar a cerrar la cultura gastronómica paraguaya. Todas estas cosas, ¿se comen entre comidas o esto es una comida o esto funciona como el pan acompañando a la comida? Mira, en realidad la chipa podés normalmente comerlo entre comidas o una merienda o una media mañana. Nosotros tomamos mucho con cocido, ¿verdad? El cocido quemado, que le decimos, ¿verdad? ¿Qué es el cocido? Perdón, no sé. ¿Qué es el cocido? El cocido, te voy a decir más o menos lo que es. Poner en un plato, poner hierba, poner azúcar y se pone carbón, el carbón quemado, al rojo vivo. Bueno, tirás sobre la hierba y sobre el azúcar y empezás a revolver. Cuando agarra una humareda increíble, todo eso lo tirás a un, digamos, a un pote de agua hirviendo. Entonces ahí lo revolve, lo deja reposar y sale la famosa idea que es cocido, ¿verdad? Que para nosotros es como el café. Lo tomamos a la mañana, a la tarde. Sí, cocido quemado le decimos cuando es así. Mirá que se venden sacritos allá en Buenos Aires. Hay muchos supermercados que tienen en saco. Pero no es el mate cocido, no es el mate cocido, ¿o sí? Sí, sí, es el mate cocido. Ah, es el mate cocido. Pero lo hacen artesanal. Yo te conté la forma tradicional, así mismo. Sí, bueno. Tiene un sabor diferente, increíble. Medio ahumado, me imagino, con las brasas y todo eso. Oíme, te queremos agradecer. Exactamente. Te queremos agradecer, Gabriel, que estés con nosotros en vivo. Ya tienen que cerrar ahí el local. Ya se acercan a la una de la mañana ustedes. Así que te queremos dejar. ¿Cómo hacen para seguirte a vos en redes sociales? Es arroba Gabriel Almada Reguera en Instagram y Gabriel Almada Reguera es en Facebook. Héctor, ¿me dejas enviar un saludo? Sí, claro. Bueno, a toda la gente de Buenos Aires que me conoce, a la familia y amigos que tengo ahí. Y en especial a un amigo, a una familia de corrientes, la familia Bóveda, que está pasando ahora. Un momento fuerte justamente por el tema del COVID. Mi mejor amigo está internado ahora. Así que mucha fuerza para él. Bueno, mandamos un cariño a la familia Correntina. Manu Martín, que es el periodista deportivo del programa, te quiere hacer una pregunta. La última, Gaby. Sí, ¿cómo no? Buenas noches, Gabriel. Acá en Argentina están jugando los mellizos Romero, Oscar y Ángel. Y se habla siempre sobre que son conflictivos en el vestuario. Algo que no se apreció durante la Copa América con Paraguay. ¿Qué imagen tienen allá de los Romero? Bueno, son ídolos nuestros. Los Romeros son ídolos nuestros. Ellos defienden mucho la camiseta que se pongan. Y así que imagínate la bandera de Paraguay y cómo lo defienden siempre. Inclusive hay un caso, hay una anécdota muy conocida, creo que fue de Ángel, que la hinchada, no me acuerdo si era cuando estaba en San Lorenzo, empezó a gritar algo de Paraguay. Y ayer le hizo callar a la hinchada. O sea, él está siempre, digamos que ellos son muy nacionalistas y mojan la camiseta, así que eso nos gusta a ellos. Entonces, creo que tienen un nivel europeo, más que nada. Pero igual, me alegra que la rompan en San Lorenzo, que los colores a mí me encantan, porque acá soy de Cerro Porteño. Ah, mira. Imagínate, me encanta verla con esa camiseta. Excelente, gracias, Manu. Gracias. Claro que en Argentina soy de Boca, ¿eh? Bueno, usted me ha vendido este pibe. Bueno, Gabriel, te mandamos un abrazo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por recibirnos. Otra vez, Héctor. No, por favor, cuando guste. Héctor, un abrazo, Martín. Un abrazo para vos. Gracias. Gracias, Gaby. Ahí estábamos en Asunción, en Paraguay, en vivo y en directo, ya casi llegando al toque de queda que ellos tienen, que es la restricción horaria de la una de la madrugada. Cambiamos de tema y vamos a hablar, en este caso, de Trudeau, que habla en función del conflicto en Afganistán. El presidente de Canadá se pronunció en función del conflicto que se vive en Afganistán con la toma de los talibanes. En este caso, Canadá no tiene intención de reconocer...